El efecto del ajuste, el efecto de eliminar subsidios, ha tenido un rebote muy positivo en personas buscando empleo. Más de 40.000 personas en los primeros días salieron a buscar empleo. Ahora tenemos otra adyuntiva. Hay personas que tuvieron efecto en empleo y te dicen que no están de acuerdo con ese empleo. Bueno, eso es valio, es ilícito.